Nosotros esta mañana estamos aquí muy contentos de recibirlos en casa, en su casa, con nuestra Presidenta Rosy, para llevar a cabo este lindo programa de Panasir. Decir este programa es nosotros con mucho entusiasmo platicarles que hace ya cuatro años que llegamos aquí. Recuerdo mucho cuando nuestra Presidenta nos decía cómo es este programa, de qué trata, a quién va dirigido, cuál es el beneficio, y nos encontramos con que teníamos un número de 34 becas. Ahorita solo aquí hay 60 niños y niñas con este beneficio, y nosotros aumentamos, ahorita, en ese entonces eran 34. Hoy, señora Rosy, con el apoyo de usted, del Gobernador, y de estas mujeres tan trabajadoras que es el voluntariado, hoy, señora Rosy, les entregamos, gracias a este apoyo suyo y del Gobernador Kirino Ordaz-Hopel, a 350 niños. También nos estamos hablando de lo que es la beca. Muchas de ustedes, mamás, han recibido esta capacitación en su colonia, en su cuadra, y muchas de ustedes han puesto su casa para recibirnos. Se los agradecemos del todo corazón, porque es muy importante que nos hagan la oportunidad de conocerlas, de convivir, de saber cuáles son sus problemas, y de poder estar de la mano con ustedes, con el apoyo emocional, con el apoyo psicológico, con el apoyo de la despensa, y muchos de ustedes han tenido otras necesidades de aparatos funcionales, de sillas de ruedas, y siempre, siempre van a contar con el apoyo de nuestra Presidenta Rosy Fuentes de Vaz, y del equipo y de la familia de Edith Sinaloa. Gracias.